Yo tuve un sentimiento Amándonos por siempre hasta morir Pero no fue así Tú me abandonaste por otro amor Dejando mi vida tan llena de pura ilusión Oye, pero no fue así Tú me abandonaste por otro amor Dejando mi vida tan llena de pura ilusión Y vivía ilusionado con tu amor Y vivía ilusionado con tu amor Vuelve, vuelve corazón Calma linda esta pasión Vuelve nena, vuelve a mí A acabar tu desamor, desamor Y vivía ilusionado con tu amor Y vivía ilusionado con tu amor Tú de mí ya te olvidaste Pero no tu corazón Yo a ti te quiero mi vida Y eso no es pura ilusión, ilusión Y vivía ilusionado con tu amor Y vivía ilusionado con tu amor Raúl que viví ilusionado Y viví ilusionado con tu amor Y viví ilusionado con tu amor Yo a ti te quiero mi vida y nunca te olvidaré Si regresas te daré el mundo yo lo vengo al corazón Y viví ilusionado con tu amor Y viví ilusionado con tu amor